Esto es un atardecer, ah claramente, sí, un atardecer en Corea del Sur, incluso con una congestión allí bien importante, pero la verdad es que la panorámica que nosotros vemos aquí es preciosa, qué linda postal, miran los colores de esta imagen. Ya se está poniendo el sol, ya se puso el sol, ¿cierto? Qué bonito, ya terminando la jornada porque allá tenemos 12 horas de diferencia.